Fiesta 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 El estadio Externeato Bacud, el Atlético 21 Reconquista, si alguien... ¿Es cierto que la lista de Buena Sera de 15 no fue ese? Ah, no puede ser nunca de 15. Me preguntó un hito, le digo, no, no puede ser el hito de 15. Bueno, me preguntó por Luka. Al Reddy lo pone poco, al Reddy es el tipo que tiene que darle mucha confianza. Que grandito que estaba en orden después. ¡Ay! Bacita la con... Acá como me iba con una policía, tiene que llegar a las 7 boludo. No se va a transpirar, que pegué boludo. Viene a Leo Florentin, vosotros no lo aprovechan. Creo que el Leo está por venir a Cantillo. Bueno, con él estuve mirando el otro día. Creo que está por venir a Cantillo. ¿Qué te iba a decir? ¿Has ido, anda? Viene el vaguito este que... ¿Te lo hiciste? ¿Este que está bien? Sí, el Fabián. Eh, Fabián. Tú me pasás los resultados del Wabi. ¡Esto! ¡Uy, qué resultado! ¡Dale! Nos vemos. Chau, chau. Sート caldo. Santucho. Minda. El único en el est G1 fui yo acá. El único en el que estoy cubriendo. En imágenes. Me voy a sanar ciudad. Mandan a sanar, viej BCE. Nadan a sanar, viej. No me voy a sanar Dios, viej. y después se metió un partido y no lo podía quebrar, tenía Grey Point y el otro lo zafaba y le llevaba dos, le llevaba dos en el 5-4 lo quiebra y se pone 5 igual y 6-5 arriba 5-6-30 igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!